Hola, soy la doctora Laura Chanchen Parajón y estoy orgullosa de haber obtenido toda mi formación médica aquí en Nueva México. Como médico en la primera línea de esta pandemia desde marzo pasado, he visto lo terrible que puede ser contraer COVID y no quiere perder más vidas a causa de COVID. Mi papá también es médico y se enfermó de COVID mientras atendía pacientes. Sobrevivió, pero ahora tiene enfermedad de sus pulmones. Entonces, para mí, la vacuna es la esperanza de que no tengamos que pasar por esto nuevamente. Es seguro, es efectivo y mucho mejor que tener COVID. Recibí la vacuna desde el principio como trabajadora de salud, pero parecía una eternidad hasta que mis padres se vacunaron. Mis tres hijos acaban de recibir la vacuna y así que es un gran alivio que toda mi familia está vacunada. Y quiero lo mismo para otras familias también. Es tan fácil vacunarse ahora y estoy agradecido ser parte de un increíble equipo de vacunación aquí en el Departamento de Salud que trabajan todos los días para asegurar de que cada persona que quiere una vacuna puede recibirla. Y ahora vacunarse es tan fácil que nunca. Puede programar su propia cita en la aplicación o simplemente caminar hasta un sitio de vacunación. No necesita identificación ni seguro. Y lo mejor es que todo es gratis. Entonces, si aún no se ha vacunado, todavía puede recibir una para protegerse y proteger a sus seres queridos. Gracias por todo lo que está haciendo para Nueva México. Adelante. Adiós.